Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video te enseño a hacer este sencillo pero muy lindo diseño. Después que hayamos aplicado nuestra base de preferencia, usaremos otros dos colores base, que en esta ocasión será el color nude y el color blanco. Estoy usando esmaltes tradicionales, pero tú puedes usar lo que desees. Empezaremos a decorar haciendo una franja en el centro de nuestra uña del dedo medio. Así que lo que primero hago es hacer dos líneas para poderme guiar y no salirme de estas al momento que estoy aplicando el color blanco. Esto lo estoy haciendo con esmalte tradicional, pero también se puede hacer con pinturas acrílicas. Las uñitas del dedo meñique y del dedo medio llevarán un french. Así que aquí lo estamos haciendo. Y vean que fácil la forma de hacerlo. Primero trazo una línea a lo ancho de mi uña y luego hago como un tipo triángulo a cada lado. Y ya luego pues hago un tipo arco en medio de estos dos. Y luego a rellenar. Y ahora a dejar volar nuestra imaginación usando estos bellos stickers. Ya ven que a veces compramos stickers y ahí los tenemos porque no hallamos como utilizarlos. Pero en esta ocasión te dejo esta idea para que puedas usar los tuyos. O si los miras por ahí y deseas comprártelos pues para que tengas una idea de cómo poderte decorar tus uñitas usando estos stickers. Me gustaron muchísimo estos de mariposa. De esta decoración que está muy en tendencia estaré usando una florcita y la pegaré con mi mismo esmalte. Cuando aplique la florcita hice mucha presión y de esta forma será muy difícil que mi flor se salga de la uña. Quedará bien adherida. Para dar un toque brillosito estaré adheriendo una hojita de oro. Y esta se agrega muy bien a la uña porque como está recién maquillada y ya saben que se queda así como un poquito pegajosita. Entonces eso es lo que nos ayuda para poder adherir muy bien esta decoración. Y vean que hermosas van quedando nuestras uñitas. Y para mi dedo pulgar estuve eligiendo este sticker de rosa y también le voy a agregar hoja de oro. Y si ya llegaste hasta esta parte del video déjamelo saber en los comentarios. Quiero saber y además déjame un like si te está gustando este video. Y yo pues sigo aquí adheriendo más decoración para que estas uñitas queden súper bellas. Nuestro diseño está terminado. Así que vamos a aplicar una o dos capas de brillo como mínimo para que estas uñitas no duren por muchísimo tiempo. Y no me queda más mi belleza que darle las gracias por haberme acompañado en este video. Y decirte que te espero en el próximo. ¡Gracias!